Estamos en contacto con Lucio, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Lucio. Recién había hecho la introducción, lo saludamos y no podíamos escucharlo. Por lo tanto, poder escuchar de su propia voz, quien es el presidente del Partido de la Unión Cívica Radical aquí en la ciudad de Río Tercero, hacer una lectura de lo que ha significado y la repercusión que puede tener el triunfo de Mestre ayer en Córdoba. Bueno, yo creo que ha sido muy importante el triunfo de Mestre, que ha sido muy importante el triunfo del radicalismo también en Berlín y la ratificación en Obispo Trejo. Existen tres localidades distintas y realmente con un triunfo importante del radicalismo. En el caso de Córdoba, encabezando una alianza con el PRO y algunos otros partidos menores. Realmente creo que era de esperar, pero de todos modos con las burlas se confirma un triunfo, la ratificación de que Mestre necesitaba cuatro años más y que esto indudablemente ayuda a la recuperación del radicalismo. Creo que empieza en el seno de nuestro partido un importante debate para la consolidación de un discurso realmente importante, no solamente para los órdenes locales, sino fundamentalmente para el orden nacional y provincial. Y estos triunfos no hacen nada más que motorizar a la militancia y a la dirigencia radical que necesita, no solamente del triunfo, sino que necesita de un discurso contenedor, de un discurso movilizador que lo ponga en consideración y que pueda ser una militancia que participe en la búsqueda de los consensos, en la búsqueda de lo que la ciudadanía está reclamando de los partidos políticos. En la jornada de ayer en el triunfo, en las fotografías que se ven a través de todos los medios, incluso en las redes, se puede ver claramente la presencia de Macri junto a Mestre en el famoso balcón de la Casa Radical allí en Córdoba, una institución emblemática con mucha historia, lo que tiene que ver con la cultura de Córdoba, con la historia de Córdoba, uno de los íconos de la ciudad si se quiere, y hablando de la cuestión política, netamente a su entender, a su parecer, cómo ve usted la presencia de Macri, considera que debería haber estado otra persona en su lugar, ¿qué lectura puede hacer usted comparando lo que ha sucedido, por supuesto, con el PRO aquí en Río Tercero, cuando hemos tenido las elecciones tan recientemente? A mí me hubiera gustado que hubiera sido un balcón netamente radical, pero de todos modos quiero decirle que, pese a que hay una importante presencia del PRO a través de Macri, bueno, ha sido el radicalismo quien lidera esa alianza, que es distinto a la alianza nacional que lidera el PRO, y nosotros somos un poco el furgón de cola. En Córdoba la situación es distinta, participa el PRO, pero la Unión Cívica Radical conduce esa alianza, y indudablemente trae como consecuencia una situación como la que se presentó anoche, muy importante del público, muy importante de gente, y, bueno, yo creo que Macri aprovechó este triunfo para tratar de insertar algunas palabras sobre su candidatura en el programa nacional, y esto indudablemente a él lo fortalece, y creo que a los radicales en su conjunto no les ha gustado tanto. Pero bueno, esto es parte del folclore de nuestro partido, yo creo que de todos modos hoy empieza lentamente a producirse ese debate que lo estaba reclamando para lograr el radicalismo que motorice, que movilice, que ponga o que contenga a la militancia primero, y posteriormente que pueda surgir ante la opinión pública con el discurso que la sociedad está reclamando de los partidos políticos, fundamentalmente el discurso que le está reclamando a la Unión Cívica Radical, que en todo este tiempo no pudo concluirse, no se pudo dar, y que nos deja a los radicales sin un lineamiento nacional de fondo que nos permita a nosotros participar de esta elección histórica, porque es la primera vez en 120 años de historia que tiene radicalismo que no llevamos un candidato a presidente. Pero bueno, este es el debate que nos debemos para adentro los radicales, y que hoy, de todos modos, festejamos con mucha fuerza los triunfos que hemos obtenido en el día de ayer. Lucio, le agradecemos mucho la disponibilidad, el contacto telefónico que ha tenido con Local Noticias, realmente queríamos ver, hacer una bajada, poder tener la voz autorizada, por lo menos en la ciudad de Río Tercero, y nosotros entendemos que es usted la persona, por lo tanto le agradezco mucho la predisposición y sus palabras con este hecho que ha ocurrido en Córdoba, y que de alguna manera nos liga a todos los riotercenses también. Bueno, yo le agradezco a usted este llamado, y realmente quedo a su disposición para cualquier noticia que ustedes crean que debemos comentar, así que le agradezco mucho y muchas gracias por el llamado. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.